Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Así que antes de pasar al video como tal, les quería platicar de un regalito que me hicieron los de BenQ. Ellos me han mandado este monitor 2K 144Hz y la verdad es que es la primera vez que tengo esa probadita del 2K y de la calidad. Entonces pues les vengo a platicar qué pedo. Yo cuando inicié en este pedo del gaming, yo pensaba que los Hz era lo más importante. Mientras más FPS es mejor, ¿no? Pero probando un poquito esta pizca de calidad, te das cuenta que no todos son los FPS. Sobre todo cuando ves una resolución más grande. Así detallitos que fui notando fue que, por ejemplo, en Call of Duty, aquí probando el Warzone, también lo que notaba era que a distancias muy lejanas se alcanzaba a ver con detalle qué estaba pasando y sobre todo si había alguna pelea, un helicóptero ahí pasando o un camión volando, yo qué sé. O sea, todo eso que se ve a distancia se alcanzaba a ver súper bien con esta resolución 2K. O sea, cosa que con 1080, pues a lo mejor se pixeleaba tantito. O por ejemplo en Rainbow, en Rainbow también cosa que notaba, era que a lo mejor en algún, digamos, spot donde había tiro a larga distancia o así, pues podía ver cómo los enemigos pasaban o podría ver con mucho detalle cada cosita que estaba pasando en el juego. Lo cual a lo mejor si traes una mira de corta distancia, pues también era bastante útil para poder distinguir a fondo qué está pasando. Otra cosa que también sobresalió del monitor es el color. Estuve jugando Rocket y ¡wey! los colores, los colores son hermosos. La verdad, a pesar de que no son tan importantes para la jugabilidad, a mí me gustó mucho jugar Rocket con ese rango de color. Pero otro juego que también me sorprendió cómo se veía es el Red Dead Redemption. La verdad, no lo juego tanto, pero las pocas veces que lo juego siempre digo que los detalles que tiene ese juego son increíbles. Y si a eso le sumas el rango de color, ¡wey! está cabrón. O sea, poder ver la naturaleza, las luces en sí, las sombras, como ese rango de color más amplio. ¡Uf! Y lo que me sorprendió demasiado fue el sonido, cabrón. El sonido es buenísimo. O sea, trae unas sonidas, ojo, bocinas integradas muy buenas. Y debo decir que por mucho es el monitor con mejor sonido que he tenido, porque neta, o sea, no saben, los monitores como que siempre dejan como que muy de lado el sonido, como que no les importa. Como son para gaming dicen, ¡wey! todos tienen audífonos, ¿para qué le vamos a meter unas bocinas? Pero aquí se la rifaron, wey. O sea, el mejor sonido que he tenido en un monitor. Sin pedos. Además, que viene con un control pequeñito, que a mí me encantó. La neta es un control así, pues, para moverle el volumen y la configuración así a distancia. Y también viene con una ruedita, no menos importante, para moverle el volumen ahí si estás jugando. Lo único negativo que le pude encontrar, obviamente, pues es el precio. Estos monitores suelen ser bastante caros por el hecho de que tienen resoluciones más altas, pero la verdad, el precio me parece justo. Porque tengan en cuenta, es 2K, 144 Hz, 27 pulgadas, aparte que trae lo de las bocinas súper buenas. Y, pues, qué esperar de los chicos de BenQ que te ofrecen, uff, calidad pura. Hashtag ad. No, pero en serio, la verdad, el precio está muy bien. Estaga a 11,000 pesos en Amazon, que la neta me parece justo, como les digo. Y la neta, si van a empezar en el gaming, deben disfrutarlo, gózalo. El gaming es importante, hermano. Si quieres que valga la pena y tener la mejor experiencia, inviértanle, compadres, inviértanle. Así que, pues nada, muchas gracias por el detalle. Y ahora sí, dentro video. No sé por qué cayó tanta gente en militar. En militar cayó demasiada gente. Pero sí, curiosamente, creo que yo puedo armarla chido con las campañas. Pues es lo que dijimos ahorita, güey. Trae un buen cotorreo, o sea, interesante. Lo peor es que en campañas no me gusta, primero, hablar de pendejadas. Porque como que me gusta que la gente disfrute la campaña. Hay también mucho peor es que la gente se pone a jugar campañas con la misma, digamos, que andar así pendejeando. Que no está mal, pero siento que le quita el ambiente a la campaña. Muchas campañas son como una puta película. Y es como si a mitad de la película estás ahí con tus mamadas y nadie entiende ni más eso. O sea, de dos, puedes hacer la campaña así como la estás diciendo. O puedes... Bueno, no, pues es que eso sí lo hacen muchos youtubers streamers de contar una historia. Mira, vente a Carraps, tienes dos armas. Hacer algo así en Fortnite, digo, no hay pedo, no hay mucha atención que poner. Pero cuando el juego es de una historia, tienes que encontrar como en el equilibrio entre hacer comentarios pendejos de lo que está pasando y, pues, poner la atención al juego. Y muchos para andar a la pendeja, pues, ni ponen la atención. Digo, que no está mal, pues, al fin y al cabo es su puta manera de jugar el juego y cada quien la tiene que respetar. Pero con campañas es como que, o sea, estar poniendo atención en qué pasa, hacer comentarios al respecto y que las pendejadas que digas, pues, sean en base a lo que está pasando. No digas pendejadas, mejor escúpeme. Ahí está muertísimo. Hazle focus. Ah, eso sí fue una mentada de madre. Vamos. ¡Hala madre! Güey, me están balaseando de abajo, qué mamada. Por su puta madre. Y me siguen balaseando. Sí, 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 llego, sigo. Ya me gilé, pero sí se mamó el vato. De que es de su puta madre. Ok, suponiendo que me matara, pa' qué verga. Me va a lootear en pasado mañana. No, ¿y qué va a lootear, güey? Aparte, mi pinche pistolita. Ahí está, me pongo a subir. Ah, aquí. ¿Le metí balas? Sí, derecha. ¿Muerto? Ya, murió a uno, murió a uno. Ok, aquí están estos vergas, eh. Creo que están campeando. Aquí, mira, aquí. Le di. ¿Le rompí el escudo? Lo senté a uno. Uh, amigo, la que le metí. No, espera, no. Ahí lo rompió. Nice. Ahí está. Sentadísimo. La madre. El headshot que se llevó, cabrón. Recompensa, listo. Ah, no, pero queda uno, creo. Sí, sí, sí. Porque cayó, o sea, lloró. Sí, lo rematé. Verga, me mamé con el headshot de mi compita. Lo mandé a jugar otra cosa. Y yo date cuenta que tú dirás, anda, mami. Ya avanzamos un chingo. Quedan 60 personas. Está la verga. Güey, es lo que yo no entiendo, güey. Veo streamers, güey. Juegan pinche media hora. Quedaste de 30 volugas. No, hombre. Sí, sí, sí. Vamos de aquí a los balazos a la verga. A la verga. Ese el móvil acaba de explotar. Yo, 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 uno enfrente, uno enfrente, uno enfrente. Atrás, atrás, atrás. Atrás de ustedes. Estuvo reventado, güey. Le reventó. ¿Cómo es que me estuvo reventado? Revivense, revivense. Sí, sí. Quédate, reanimo. Oh, acá. Atrás, wraps. Me voy a poner escuditos. Por la derecha tenemos uno, eh. Vamos, vámonos, vámonos. En chinga, garraga. Gilete, si puedes. Vámonos mejor porque viene un chingo de culeros. No, verga. Pero es de atrás, ¿verdad? No es adelante. Sí, en la montaña. No, sí me mame ahí. Oh, lo senté a uno. Quiero ir del otro lado. Oh, qué verga. ¿Qué? No sé quién me tiró. ¿Me reanimo yo solito? Verga. No, los de la montaña. Chinguen a toda su bombicia. Güey, con un RPG desde allá. No digas pendejadas. Iba cayendo en el aire, güey. Ok. Pues está a la derecha. Sí, hay que preocuparnos porque tiene hija. Ah, mira, aquí, aquí, aquí. Oh. Le di headshot con el sniper corriendo, cabrón. Es que voy con el pito afuera. ¿Te ves aljeras? Ni de pedo, revive. No, no, no me deja. Ahora sí me deja. Checale ahorita, checale. Sí, sí, sí. Ya me marcó que lo mataron. Checale, checale. O sea, como que aparecí, pero no me dejó ver. Ahí, ahí, me dejó, ahí, me dejó. Sí, o sea, apenas me había cargado tu kill. Sí, güey, empezó a toser el mono a lo pendejo. ¿Y de qué se escucha, güey? ¿Dejaste balas aquí en la bodega de esta tubo, Barca? Oh, aquí, gente. No, pero. Chéquense, aquí el juego. ¿Me ven? ¿Por qué eres hackeado, güey? ¿Quiere está hackeado, güey? ¡A la verga! ¡Eso se inmueve! ¡Eso se inmueve! Ahí, gente. ¡Dándale, pendejo, que te maten, güey! ¡Eso pinche madre! Agua, se entera el fondo. No traes, Mike. ¡No, no! Yo me voy, güey. No tengo arma. Tú, Barca, si quieres, vente para acá, güey. Pandeas tres en tres, dos. ¡Su pinche madre! El de los cars, güey. El del cars. ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Francesco! ¡Francesco! ¡A la madre! ¡Ja! ¡Sí! ¡A la madre! ¡Su pinche madre! ¡A la madre! ¡Qué feo, güey! ¡Qué feo! ¡Ja! Xbox quejándose de que no, ese vato trae hacks. Ahora ya me doy cuenta que no trae hacks, güey. ¡Está buggeado el vato, güey! Güey, ¿no eres invencible? A lo mejor eres invencible. ¡Berga, berga, berga, berga! A ver, quédate quieto, quédate quieto. Espera, quiero ver algo. Me dice para reanimar. No mames, me dice F para reanimar. No lo reanimes, no lo reanimes. ¡Qué derraga! ¡Vamos a curarte! ¡No me reanimes, pendejo! No, pues tú, pendejo. Yo estaba luteando. ¡No, me desbuggeaste, güey! ¡No, todavía sale reanimar, compañero! Pero ya no corro el juego. ¡No! ¡Qué mal creo! Iba a ganar el juego así, güey. Te iban a banear de por vida, güey. ¡Eh, me sale manténse para rendirte! ¿Me rindo? ¡No, no, no, güey! ¡Ah, arriba! ¡Le di escudo! ¡Muerto! ¡Tira la morra de acá arriba! ¡Tengo dos aquí conmigo! ¡Tengo dos aquí conmigo! ¡Sube, sube, sube! ¡Muerto! ¡Lo maté de una! ¡Ahí tienen la tendita luego, luego, güey! ¡Ahí tienen la tendita luego, luego, güey! ¡Dense feria para... Creo que hay uno aquí adentro, güey! ¡Hay uno aquí adentro! ¡Le entro para atrás! ¡Sí, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno! ¡Entra, entra, entra! ¡Está súper puteada puta madre! ¡Está súper puteado, güey! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira! ¡Adentro de ese carrito! Yo le voy contigo, estoy detrás de ti, estoy detrás de ti. Voy por arriba. No digas, mamá, me atopé otro. ¡Muerto es la derecha, muerto es la derecha! ¡No, atrás tenemos otro! ¡Atrás tenemos gente! ¡A la izquierda, Sil! ¡Atrás, ahí por donde estás cruzando! ¡Allá! ¡A la verga, sí, ya, 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 ya! ¡Puta madre, güey! ¡Tengo reanimación, si lo pueden matar! ¡No muerto, no muerto! ¡El otro, Barca! ¡Esto, verga! El Barca lleva tres bajas, 1.200 de daño. Yo llevo cuatro bajas, 1.500. Te digo, Barca, hoy sí andamos fin. Como para que no hayas dicho lo mío, güey. ¡Está para esta, cabrón! No, güey, no, no, puta madre, güey. ¡Venga, Barca, venga, Barca, venga! ¡Uy, amigo! ¡Dios santo, güey! No te la cromo porque no te tengo. ¡No, el de al lado! ¡Oh, sí, sí, se alcanzó a reanimar! ¡Qué mamada, tiré a los tres! Y por no tener balas para rematarlos. ¡Me maté a los... ¡Oh, qué perra mamada! ¡Muñeco fiatas! ¡Ah, güey! No va a venir. Hay cuartos, hay más cuartos. ¡Cáense los cinco! Que sí, estúpido, pero ¿dónde? Y no le dieron los papeles de abajo. Aquí, Barca, 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 aquí hay una blanca, aquí hay una blanca, aquí hay una blanca. ¿Dónde? ¡Oh, es cierto! A ver, dejo esa. Hay que quemar las muñecas blancas. Sí, las blancas. ¡Ah, ya la vi a la asquerosa puerca esta! ¡Toma, pues a mí no, a mí no, a mí no! ¡No, güey! ¿En serio, ya? ¡No, güey, no, güey, no, güey, es que no, güey! ¡Ah, la puta mierda! ¿Te agarró? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, mamá! ¡Hola, amiga! ¡Ya soy chiquito! ¡Josuina! ¡Pendeja, no! ¡Josuina! ¡La llave del hall, la llave del hall aquí! ¡Eh, la llave del hall, Barca, la llave del hall! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Acá, abajo, acá, abajo, acá, abajo, acá, abajo! ¡No, pero ese, ese ya lo usé para... ¡Ah, ahí está! ¿Ya viste, ya viste? Si se puede, cualquier llave del hall no sirve, Barca, ¿ok? ¡Ah, la vi a la... ¡Eh! ¡Eh, quién se ríe, quién se ríe! ¡Ah, la vi a la! Creo que es un bebé. ¡Quién se ríe! ¡Un bebé está caminando! ¡Ya no quiero jugar, güey! 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 Gracias por ver el video.